En el vídeo de hoy te contaré a través de los conocimientos del Dr. Bruce Lipton cómo conectar tu cerebro con el universo y sacar el 100% de su potencial para tener la vida que deseas. Quédate hasta el final ya que si comprendes bien toda esta información tu vida será impulsada a un alto nivel de abundancia. El Dr. Bruce Lipton es un conocido y reputado biólogo celular estadounidense que descubrió cómo los genes y el ADN pueden ser modificados por los procesos mentales de las personas. Ha demostrado a través de la ciencia cómo el cerebro y la biología de una persona pueden cambiar si el ser humano transforma su forma de ver y entender la vida. Es el autor del famoso libro La biología de la creencia. Habrás escuchado o leído que tan solo usas el 5% del cerebro y que si pudieras usar el 95% restante serías casi un superhéroe. ¿Qué me dirías si te dijera que realmente puedes usar el 100% de tu cerebro y que es más sencillo de lo que parece? Posiblemente me contestarías que no es posible. Te voy a demostrar que es totalmente factible y que después de ver este vídeo si haces lo que aquí te propongo tu vida no volverá a ser la misma. En realidad se dice que el ser humano usa el 5% del cerebro porque el 5% es la cantidad de neuronas que tiene respecto al resto del cerebro. El 95% restante está compuesto por un tejido de sostén llamado células gliales. Hasta no hace mucho se pensaba que estas células gliales no tenían una función definida más allá de controlar el tejido del sistema nervioso. A día de hoy se sabe que estas células gliales influyen en el funcionamiento de las neuronas. ¿De qué manera? Pues precisamente dando información a las neuronas de todo aquello que percibe a través del sistema nervioso y las propias emociones. ¿Y qué tiene que ver todo esto para llegar a tener un super cerebro? Pues tiene todo que ver. La gente cree que si pudiera utilizar el 100% del cerebro sería una persona mucho más inteligente. Realmente la inteligencia no tiene nada que ver con usar más porcentaje del cerebro. Utilizar el 100% del cerebro te convierte en un ser manifestador y creador de la vida que quieres. Esto ya va sonando más interesante, ¿verdad? El doctor Bruce Lipton descubrió cómo el ambiente moldea a los genes y el ADN. Esto quiere decir que el ambiente te influye de manera directa en tu vida. ¿Qué significa que el ambiente influye en tu vida? En un principio, el ambiente podríamos definirlo como todo aquello que te rodea. Es decir, el sitio donde vives, tu lugar de trabajo, tus amistades, tu pareja, etc. Pero hay mucho más y lo que es más importante. El ambiente también son tus emociones. De hecho, el lugar donde vives, tu trabajo, tus amistades o tu pareja te provocan unas emociones. Esas emociones son las que manejan tu vida. Según tú te sientas con la vida que tienes, te provocará unas emociones y que convertirás en un sentimiento, que no es otra cosa que una interpretación de la emoción que sientes. ¿Te acuerdas que en vídeos anteriores explicaba que el lenguaje del universo es el sentimiento? Pues el 95% restante del cerebro, que son las células gliales, están ligadas a lo que tu sistema nervioso percibe y transforma en emociones y sentimientos. Quizás todo esto te pueda parecer un poco complejo y lioso, pero no te preocupes, ahora lo entenderás de una manera más sencilla y cómo hacer para manejar el 100% del potencial de tu cerebro. Un niño hasta la edad de 7 años es una esponja que lo absorbe todo, emociones y conocimiento. A partir de los 7 años comienza a forjarse su personalidad. Es cuando se comienza a funcionar en piloto automático. Es cuando comienzan muchas rutinas, desde manías, forma de hacer las cosas y forma de actuar cuando ocurren hechos similares y repetitivos. Esto se debe a que se acaban utilizando las mismas vías neuronales debido a los hábitos. Esto hace que de alguna manera tu programación tan solo te permite utilizar el 5% del cerebro. No significa que no seas más inteligente, tan solo que te limita ante un potencial que paso a explicarte. El cerebro está dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el encargado de la mente razonable y lógica, y el hemisferio derecho es la parte del cerebro que se encarga de las emociones. Aquí es donde reside el problema por el cual puede que no estés usando el 100% del potencial del cerebro. Estos dos hemisferios tienen que fusionarse para poder usar el 100% de su potencial. En el momento que vayas en piloto automático, hagas siempre las mismas cosas y pienses de una manera recta y no abras tu mente, estarás instalado en el hemisferio izquierdo lógico y razonable. En cambio, si te dejas llevar fácilmente por las emociones, estas te desbordan y no manejas tu vida porque te hacen estar en un estado de miedo y ansiedad, estarás instalado en tu hemisferio derecho emocional. El exceso de un hemisferio u otro es el que hace que no puedas utilizar el 100% de la capacidad de tu cerebro. La conexión y la fusión de ambos hemisferios es la clave. ¿Y cómo puedo hacer para fusionar ambos hemisferios? Es más sencillo de lo que crees. Como explica el Dr. Bruce Lipton, el ambiente es quien transforma los genes y ADN. Hemos dicho que el ambiente es lo que te rodea, pero mucho más importante es lo que sientes y cómo interpretas lo que percibes. Una forma de conectar ambos hemisferios es con la visualización. A estas alturas ya eres conocedor de las técnicas de visualización y de tu poder manifestador para conseguir aquello que te propongas. Los deportistas de élite visualizan sus competiciones antes de participar en ellas. Se imaginan haciendo la competición de una manera perfecta, no cometiendo ningún fallo y siendo ganadores. Se visualizan recogiendo el primer premio y siendo aclamado y felicitado por todos. ¿Por qué crees que los mejores deportistas del mundo hacen esta técnica de visualización? Están programando a su mente para la victoria. Están cambiando su realidad debido a que están creando nuevos caminos neuronales. Estas nuevas conexiones neuronales se forman debido a que la mente no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Visualizar no es tan solo imaginar. Visualizar es meterte en el papel y sentir que lo que imaginas es real. Es impregnar aquello que imaginas con unas emociones. ¿Te acuerdas de tu primer beso con el chico o la chica que te gustaba? Estoy convencido que sí. ¿Sabes por qué este tipo de recuerdos no se olvidan nunca? Porque hubo una emoción por medio. Todo aquello que se graba en tu mente impregnado con una emoción queda grabado para siempre. Cuando esto ocurre es porque ha habido una conexión del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. El día que ocurrió ese primer beso con la persona que tanto te gustaba, en ese momento tus dos hemisferios se fusionaron y por lo tanto te sentías feliz, equilibrado y capaz de todo. La siguiente manera de equilibrar y fusionar ambos hemisferios es increíblemente potente. De hecho, es la mejor manera de conectar con el universo y llegar a conseguir cualquier cosa que quieras y te propongas. Si de verdad quieres utilizar el 100% del potencial de tu cerebro y hacer que conecte con el universo para conseguir tus propósitos, debes sentir gratitud, bondad y alegría por ti y por los demás. Si eres agradecido con la vida que tienes, si eres agradecido con los demás, si eres una persona empática, si no haces juicios deliberados y sientes alegría por cualquier cosa por insignificante que sea, hará que ambos hemisferios se unan y te convertirás en alguien que está conectado con el universo. Te sentirás un ser completo y equilibrado. No existe nada más poderoso para unir tus dos hemisferios y estar en un estado de gracia. Es en ese estado donde te sientes genial y tienes una sensación de que puedes con todo. Atraes situaciones increíblemente positivas a tu vida donde todo sucede para bien. Llega a parecer como si fueras de esas personas que tienen mucha suerte, pero en realidad es que estás utilizando todo tu potencial a tu favor. Como puedes ver, no es que seas más inteligente, sino que al utilizar el 100% de tu cerebro, lo que ocurre es que estás abierto a un mundo mágico de posibilidades donde las cosas que quieres las atraerás. Esto ocurre porque el equilibrio de tus dos hemisferios es la consecuencia de la forma correcta de pensar y de sentir. Esto es lo que activa el potencial de tu cerebro, que a la vez conecta con el universo. Es como si pulsaras el interruptor para poder atraer aquello que quieres. Este es uno de los secretos de por qué algunas personas consiguen todo lo que se proponen. Seguro que alguna vez has escuchado a esta persona todo le sale bien porque está conectado. En esto consiste en la conexión o fusión de ambos hemisferios cerebrales, haciendo que conectes con el universo debido a cómo te hace sentir. Recuerda que el lenguaje del universo es el sentimiento, pero el sentimiento es provocado por una serie de factores. Vivimos en el mundo de las causas y de los efectos. Controla las causas y controlarás los efectos. Deja un comentario si sientes que estás conectado con el universo o alguna vez has sentido que lo estabas y has podido atraer aquello que querías. Ahora ve al siguiente vídeo para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no sin antes dar un like, darle a la campanita y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de los siguientes vídeos sobre cómo ser más abundante. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente vídeo.